Hola Vigilantes, soy Ersala, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el book haul del mes de marzo y os juro que no era mi intención, pero está lleno de libros y la mayoría son muy largos. Este mes han ido llegando a casa libros, muchísimos libros, no sé cómo me lo he montado para que lleguen tantísimos libros. En fin, voy a ir enseñándolos, no por el orden en el que llegaron, porque básicamente no me acuerdo. Creo que el mes de marzo se ha hecho bastante más largo de lo que pensaba. De parte de Roca Editorial me llegaron a principios de mes estas dos novelas. El primero de ellos, Esos malvados, se alzarán. La segunda parte de Dorothy debe morir. Es, como ya sabréis, una edición en tapadura sin sobrecubierta con la edición preciosa y original de la serie en inglés, que... Me encanta. Y el siguiente es Baldos de las Amarillas en Guerra. El libro lo estoy leyendo ahora mismo. La edición también es en tapadura sin sobrecubierta y tiene, pues, los mismos detalles que las anteriores. Tengo muchas ganas de leer estas novelas. Las malvados de la Sanzara ya la he releído. Y ahora mismo estoy leyendo Baldos de las Amarillas en Guerra, que lo he empezado ahí mismo, así que tengo muchas ganas de ponerme con él. Y de las historias cortas, que llevo todo el mes queriendo hacerlo, pero todavía no he podido ponerme con ellas, os contaré más en el próximo grab-up. Lo siguiente que tengo para enseñaros es El Muro de las Tormentas, de Kane Liu. Es la edición de pruebas de impresión que nos la ha enviado la editorial para que podamos leerla y reseñárosla. Lo leeré muy pronto porque tengo muchas ganas de continuar con La Gracia de los Reyes. Reconozco que intimida bastante, pero mucho. Kane Liu con este libro demuestra que es un peso pesado de la literatura, pero no solamente en sentido metafórico. Este libro pesa un rato. Otro libro que me llegó este mes fue Teatro de las Almendras con Amor, de Ángela Bellevay. Es una novela de suma de letras, de una edición tradicional de Tapa Holanda con solapas. Tiene unas 450 páginas aproximadamente. Y este lo hemos seguido a través de la plataforma edición anticipada. La verdad es que no pensé que me fuese a llegar, porque he leído comentarios pues muy... un poco alentadores al respecto, pero decidí probar. Si queréis que os cuente un poco más al respecto, me lo decís abajo en los comentarios. La novela ya está reseñada en el blog, y también lo está en el canal. Así que os animo a que paséis y echéis un vistazo y os hablaré más de él también en el grab-up. Lo siguiente que me llegó fue Arcadia, de I am Pierce. Es una novela que yo he leído y pronto tendréis otra reseña en el blog. Y también tendréis reseña en el canal, así que no olvidéis activar las notificaciones. La verdad es que fue una novela muy estimulante. Os hablaré más de ella en el grab-up, pero desde luego os animo a que la veáis. La edita el sello Spasa y es la edición tradicional de Tapa Holanda con solapas y tiene 636 páginas. Que ya sé que son muchas, pero se leen muy rápido. Así que os animo a que os lancéis con él. Lo siguiente que me llegó fue Arena Blanca, de Brandon Sanderson. La novela gráfica de una de sus obras inéditas. Y llevo dos semanas intentando leerlo, pero no consigo encontrar el momento para sentarme y leerlo. Porque esto no se puede sacar de casa. Y yo prácticamente todo lo que leo, lo leo fuera de casa. Tengo muy buenas esperanzas puestas en ella, porque he leído también muy buenas críticas. Así que ya os contaré más, porque en cuanto tenga un día libre, me siento con él. Me encadeno al sofá. Otra novela que también me lleva a casa este mes fue Tres Coronas Oscuras, de Kendall Blake. La edita del nuevo extremo en España. Y tengo grandes esperanzas puestas en esta novela, que leeré muy pronto, porque además es, creo que, de lo más corto que tengo ahora mismo pendiente de leer. La novela es la edición habitual de Tapa Holanda, con solapas. Y tiene 380 páginas, así que es cortísimo. Y espero leerlo muy pronto. Tiene la letra normalita, así que no debería suponerme un reto. La portada, pues, es la original de la novela en inglés. Además venía con un mapa, que tiene bastante buena pinta. Ya os la enseñé por Instagram, y pues como veis, también lo tenéis dentro de la novela. Otra novela que ha caído en mis estanterías, ha sido Los Jardines de la Luna, de Steve Erickson. Es la primera parte de la saga Malaz, el libro de los caídos. La edición es la que viene siendo ya casi habitual, en ediciones B, de tapadura con sobrecubierta. El lomo, como siempre, precioso. Y, pues, como veis, el lomo por dentro. No tiene muchos más detalles. Y el mapa. Tengo muchas esperanzas puestas en ellos, porque he leído críticas muy buenas y muy intensas, sobre todo en Twitter, sobre esta saga. Y os veré más próximamente de él. Lo siguiente que me llegó, fue La magia de Ser Sofía, de Elizabeth Benavent. Una novela que me ha llamado muchísimo, y muy poderosamente la atención. Gracias a vuestras reseñas, he leído muy buenos comentarios de esta novela. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención la historia, porque justo en esta época me suele apetecer, pues, leer este tipo de novelas. No me ha llegado nada. Hace un par de días, y está en un estado, pues, un poco, pues, deteriorado. El pobre ha tenido que sufrir lo que no está escrito. La novela es una edición habitual de suma de letras, de tapa blanda con sus solapas. Tiene alrededor de 500 páginas, y según tengo entendido, se lee muy rápidamente, así que espero leerla pronto, y contaros qué me parece. Y el siguiente que os voy a enseñar es una admisión bastante vergonzosa para un amante de la ciencia ficción. La verdad es que supongo que sí. Es El Juego de Ender, de Austin Scott Card. Sin límites me envía la edición especial 30 aniversario de la novela, y es una edición en tapaduras, y sobrecubierta. La verdad es que es muy bonita. La ilustración y el lomo son preciosas, y es un libro, pues, así un poco pequeño, porque al fin y al cabo es prácticamente una novela de introducción a la ciencia ficción. Voy a enseñar las ilustraciones en el interior, y la verdad es que el libro está muy cuidado, y aunque tengo muchos años y dos ojazos preciosos, sé que lo sabéis, no he visto siquiera la película del Juego de Ender. Quizá porque cuando salió la película se produjo el gran y apabullante hype del Juego de Ender. Lo leyó todo el mundo, y para mí fue un poco en plan de... mmm... Ya me lo contaréis en algún momento. Como siempre ha surgido alguna spoiler, pero ahora que haya pasado todo y quedo suavizándose, pues me parece una idea estupenda por fin ponerme al día con lo que viene siendo un básico de la ciencia ficción. Esta edición es, pues eso, en tapadura, tiene 380 páginas, y espero contaros pronto qué me ha parecido. Y el último ya por enseñaros es esta precisidad que me vino súper hiper mega. Viene un bonitita, con su lacito, con sus cositas, que os lo enseño todo por Instagram, porque parece que últimamente vivo en Instagram, así que os animo a que lo sigáis abajo, tenéis todos los links a las redes sociales pertinentes. Me llego también de parte de Sin Límites, Los Días del Halcón, de Cecilia Randall. Es una novela muy bien referenciada, me llamó mucho la atención cuando me enviaron a otra de prensa, así que, ¿por qué no? Trata de un par de jóvenes que juegan a un videojuego, y este los traslada al medievo, y allí tienen que apañárselas. Es una novela bastante larga, como para dejarlo todo en ahí, tendrán que apañárselas. De momento lo vamos a dejar así hasta que os cuente en el próximo crop-up qué me ha parecido. La novela tiene 659 páginas, tiene muy buena pinta, tiene también muy buenas referencias, tengo muchas ganas de ponerme con ella. Es bastante larga y también intimida, pero la letra es relativamente convencional, no es de estas letras muy pequeñas, así que me parece bastante accesible, teniendo en cuenta todo lo que tengo por leer. También me venía el libro con este pequeño colocante, esta gargantilla, muy chula, y ya está. Eso es todo lo que me ha llegado este mes de marzo. Es que me han ido llegando libros y he empezado a ver crecer la pila de forma vertiginosa y alucinante. Sobre todo son libros muy largos en su mayoría. Yo daré ponerme al día poco a poco, porque sí es cierto que algunos son muy largos, pero otros son algo más cortos y además sé que son novelas que se leerán rápidamente y serán más sencillas. Estoy muy emocionada con unas cuantas lecturas y tengo muchísimas ganas de ponerme ya mismo con arena blanca, que es una novela gráfica que me llama muy poderosamente la atención y hace mucho que no leo nada del noble arte secuencial, lo tengo muy abandonado. Algunos de ellos ya están leídos afortunadamente y pronto empezaréis a tener reseñas en el canal al respecto. Si hay alguno que os da más la atención, que hayáis leído y que os haya impresionado mucho, me lo dejáis abajo por favor en los comentarios y por supuesto no olvidéis darle a like al vídeo si os ha gustado. Tampoco olvidéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho y compartirlo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!